¡Ey! ¿Qué pasa chabrero? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos con el Modo Carrera Real Madrid No ha acabado esta serie, joder, ha empezado la Superliga Spectral Pero bueno, son dos series que van a ir a la par, ¿vale? Bueno, a la par, esta va por la cuarta temporada, otra por la primera, pero no me entendéis, ¿no? Las dos van a ir funcionando al mismo tiempo en el canal No sé cuánto tiempo voy a subir una, cuánto tiempo voy a subir otra, no sé Cuando me vaya apeteciendo, la verdad, me apetece, tengo tiempo Pues ahora, episodio de Real Madrid, ¿vale? Sin más ¿Qué tal estamos? Febrero del año 2027 Hoy vamos a jugar Copa, vamos a jugar Champions, por supuesto Liga Donde perdimos contra Almería Sin comentarios Y nada, pues creo que vienen partidos muy interesantes por delante Porque aquí vamos a meter casi todos en... casi todos en vista táctica Porque son todos partidos bastante decisivos y con equipos... A ver si encuentro aquí... Hola Aquí no voy a hacer como la Superliga que voy cortando, ¿eh? Aquí vamos a ir directo, como hacemos siempre en los episodios A no ser que queráis que lo haga diferente, no sé Dejadlo en comentarios Para eso tenéis los comentarios, para comentar, para decirme Oye, pues me gusta como lo estás haciendo en la Superliga Hazlo así O déjalo como hasta ahora No sé Vamos a enfrentarnos, aquí lo veis Al Betis en Copa, vista táctica Sevilla, está en Europa Celta, está en Europa Nápoles, Champions, evidentemente también en vista táctica Y Real Sociedad está en Europa Los cinco partidos del mes de febrero van a ser en vista táctica De hecho va a ser lo único que vamos a ver Porque ya cinco partidos me parece más que suficiente Vamos a comenzar contra el Real Betis Balompié En la ida de las edicidades de la Copa del Rey Yo creo que nos podemos permitir hacer algún cambio, ¿eh? Yo creo que podemos permitir aquí algo de rotación Vamos a verlo Sobre todo vamos a ver cómo están los suplentes Porque he mirado antes de empezar y había alguno que... Que estaba cansado Caso de Brahim Pero muy cansado Brahim Y del resto... Bueno Del resto vamos a ir viendo ahora Vamos a ir viendo ahora Pero bueno, siendo la Copa Siendo doble partido Y siendo el Betis No uno de los mejores Creo que podemos permitirnos cambiar De hecho, mirad Aquí hay varios jugadores del Betis Cansados, ¿eh? Cosa que anima más a cambiar jugadores Vale, pues... Pues vamos a ver Pues vamos a ver qué armamos aquí ¿Quién está bien? ¿Quién está fresco? Bastoni entiendo que debe jugar Entiendo que Bastoni debe jugar Va a jugar Militao Que está con una soltura baja Bueno, no Bueno, no sé Es que teniendo a Javier Márquez Van a jugar estos dos Bastoni en derecha Luego, eh... Montes Montes tiene que jugar Mundi Que juegue Álvaro No, es que voy a cambiar a todos Casi, eh Brahim no Por lo que decía Pues por algún modo Brahim está bastante cansado Eh... Puede descansar Bellingham Perfectamente Y podría entrar Arda Goulash Aquí en el lugar de Rodrigo Y con esto Pues tenemos apañado Un once Curioso, ¿no? Luego por aquí Frimpongo Davis Uno de los dos fuera Eh... O no, o ninguno O dejo a los dos O dejo a los dos No me voy a llevar a ninguno de los chavales Eh... Somini que... Que descanse No pasa nada Brahim fuera Y... Así nos vamos a quedar Creo yo Voy a dejar a Rodrigo arriba Rodrigo arriba Luego el doble pivote Camaminga Valverde Que se mantiene Capitán Valverde No Bastoni Estamos bien así El único suplente Que queda afuera Es... Es Álava Bueno, tiene que haber Alguien más Bueno, Brahim Brahim que está cansado Eh... Vamos a tirar así Vamos a tirar así Y vamos a enfrentarnos Al Betis Betis Real Madrid Ahí vemos el Benito Villamarín Para este Partido de la ida De las seis finales De la Copa Del Rey Vamos a Iarda Claro que sí La Copa es de Iarda Y ahí lo está demostrando Uy, Álvaro Que valor le ha dejado Para Fede Valverde Y la conexión uruguaya Para hacer el segundo gol Minuto 15 de partido La que le va a caer al Betis Vaya liada ahí En defensa Con el despeje de Vendí El rebote El no sé qué Y vaya gol que ha metido aquí Raso Pegada al palo Vaya error ahí De lado Rodríguez Ha rematado Pues prácticamente solo Y ha tirado arriba Nos vamos a los dos Al descanso A ver El Betis ha marcado En una jugada Completamente aislada La que hemos fallado nosotros En un despeje atrás Lo normal Es que en la segunda parte Marquemos nosotros Algún gol más Y necesitamos distancia Para la vuelta Vaya gol Ací me metiendo Rodrigo Dios ¿Por qué se ha ido Un palo eso? Vamos a ver con los Vamos a ver con los pases Atrás de mierda Tío Es increíble ¿No ha metido el Betis Dos goles? Pero dos goles Que le hemos regalado Tío Con los pases Atrás de mierda De verdad Tío No entiendo El fallo este Otra vez Perdiendo la bola Es que es tremendo Va Voy la parada Ahora tú Yo estoy flipando Que un partido Que era de 0 a 4 Acabe 2 a 2 Es que el resumen Es ese Es un partido De 2 a 4 Y hemos acabado Empate a 2 Es un partido De 0 a 4 Perdón No sé si lo he dicho bien Yo ya no sé Ni lo que estoy diciendo Increíble Que hayamos empatado a 2 La verdad No tiene explicación esto No tiene explicación Vamos a clasificarnos Para la final Pero Sí Podríamos haber ganado Este partido Muy de sobra Es que muy de sobra Y hemos empatado Bueno Esta suerte El Betis Solo la va a tener una vez No la va a tener aquí Y en la vuelta Vale En ese sentido Nos podemos tranquilizar No ha sido un partido igualado No ha sido un partido En el que el Betis Nos ha complicado No, no, no Para nada Para nada Así que en ese sentido Nos podemos tranquilizar Porque hay un partido de vuelta En el que remataremos Esta eliminatoria Que En la que no llevamos ventaja Porque no hay ventaja aquí No Es como si Como si se jugase a partido único En casa Así que Así que ya está Bueno Manuel Morillo Que no se va a ninguna parte No me extraña No me sorprende Y nosotros Que tenemos partido contra el Sevilla A ver Calendario Para recordarlo un poco Tenemos Sevilla Una semana está el Celta Luego varios días Hasta el Nápoles Y Real Sociedad Para acabar el mes Bien Es decir Que aquí Si tienen que jugar Todos los titulares Juegan todos los titulares Y sin problemas De hecho Teniendo en cuenta Que antes han jugado Varios suplentes Sí Probablemente Saquemos al once de gala Tócalos al Sevilla Como si nada No sé qué ¿Derrotaréis al Sevilla Otra vez? Pues sí Espero que sí ¿Cómo os habéis preparado Para el encuentro? Pues Pues mentalizándonos De no fallar Pases estúpidos Atrás Y despejes Estúpidos Atrás Ahí está el Sevilla Con Baran Con Rafael Baran ¿Y nosotros qué? Pues Militao Que tiene la soltura Bastante baja Porque no ha jugado antes ¿Verdad? No lo he puesto a jugar antes Y tiene lo desequilibrado Así que no está ganando Bien la soltura Pero bueno No pasa nada Va a jugar ahora Y recuperará Me llevo a Lava Brahim Me voy a llevar también A Ibai Vega Es que Y es que me da pereza Llevarme a estos Tío Son malísimos todos Sí, mira Me los voy a llevar Pero Pero no sé Si los pondré a jugar Ya veremos Ya veremos Once de gala Sí Esto es once de gala Podría quitar La cama venga Y poner a David Vidalaba Yo creo que David Vidalaba puede hacerlo bien En este partido Y Es que no hay mucho Que ver aquí tampoco Podemos poner a Vini arriba Y a Brahim Que tampoco ha jugado antes Y así ya terminamos De Derrotar A todos los jugadores ¿No? Menos a Valverde Que siempre juega Sevilla Real Madrid Dicen que nunca se rinde Nosotros tampoco Sevilla Real Madrid Jornada Mucho De De liga Vamos a por La victoria Bueno Se ha hecho hueco ahí Federico Con la bicicleta Y con pie En la izquierda La revienta A la escuadra Vini Kilian Kilian Punto de penalti Gol Vale Inicio de partido Igual que el del Betis Ahora falta No liarla Bueno Davis que se va a meter En la portería Nadie le sale al paso Pues es ahí que tira Y el portero Sala como un poco La verdad El palo corto No te puede meter desde ahí Nos vamos al descanso Con 0-3 De momento la verdad Que bastante superiores Al Sevilla Y plasmándolo En el marcador también Que es lo importante Es la última del partido Vamos a ver Ibai Vega Que inventa Desde la onda derecha Deja para Federico Valverde Muy corta Recupera de Sevilla Y se acabó Ganamos 0-3 Al Sevilla En el Piz Juan En un gran partido La verdad No has hecho un gran partido Ya está Suficiente En Mbappé Que se lleva el MVP Con un gol Y una asistencia Dos asistencias Para Vini Un gol de Federico Otro de Alfonso Davies Vale Pues muy bien Oye Ni tan mal Ni tan mal Vámonos Al siguiente partido Que será contra el Celtas En el Liga A ver Que me cuentan aquí Aquí lo mismo es siempre No me vas a contar nada nuevo No, no creo que me vaya a contar nada nuevo Pasamos esto rápido Y vamos a ver En Liga ya tenemos una distancia interesante Podríamos ir pensando en ganar la Liga Con mucha antelación Si, ¿verdad? Si el juego me deja Tenemos 13 de ventaja Esos son 4 partidos de ventaja Llevamos 24 jornadas Es decir Que ganando 10 partidos Soy campeón Ganando 10 de los 14 que quedan Somos campeones de Liga Está bien saberlo Está muy bien saberlo Vale, ahora tenemos una semana hasta el Celta Así que aquí Avanzamos Me van a parar ¿Para qué? Para tonterías de ofertas De jugadores que no se van a ir Pero bueno Yo negocio Yo negocio Y confiamos en que Algún día se irán Confiad, ¿eh? Algún día se van a ir Todos se van Todos se acaban yendo Introducción de Kepa al Mónaco Bueno No pasa nada Ya lo venderemos en verano Aquí, bueno He enojeado a unos cuantos jugadores Tocardoso Que tampoco se va No pasa nada Vale Partido contra la Celta ¿Qué? No, no, no No quería darle a salir Luego viene el Nápoles Pero tampoco creo que Vayan a dejar A quedarse muy cansados Los jugadores, ¿eh? Acabarán recuperándose El Celta Que no sé si tiene algún jugador nuestro Bueno, Leon Hart Pasó por la cantera del Real Madrid Fran Beltrán también Es Fran Beltrán Creo que sí, ¿no? Fran Beltrán Creo que sí Que pasó por la cantera del Madrid No sé No sé si tiene algún jugador nuestro Cedido ahora mismo No tengo ni idea Si lo tiene, no está ahí ¿Y nosotros qué? A ver Es que de resistencia Son jugadores que van muy fuertes Los míos Creo que ninguno va a necesitar Recuperar de cara al Partido de Champions Porque además hay Hay varios yes ahí por medio Yo creo que podríamos sacar este once Reventar al Celta Rapidito, ligero Y ya después de De la Champions Vamos viendo No me apetece cambiar Vamos a reventar al Celta Es que lo del Betis Me ha cabreado Le hemos metido tres al Sevilla Pues ahora Vamos a meter otros tres al Celta Como mínimo ¡Eva Kilian! Para el primero ¡Qué balón de Rodrigo Para Federico Valverde! Vuelve a marcar Con pierna izquierda ¡Eva Kilian! ¡Eva Kilian! Nadie le sale al paso a Kilian Pues Kilian que mete otro Pues fácil y ligero Hemos reventado Otro equipo más De la Liga Si es que No hay nadie Que nos pueda hacer frente En esta Liga Es increíble ¡Hala, hala, hala! Fumadita aquí De aspas ¡Vaya bola, tío! ¿Qué? Esto es una broma ¿No? Sale Courto a despejar Van al duelo Entiendo que es Brahim Porque es el que están aquí Enfocando Con aspas No sé si eso es penalti, tío De repente se va a poner el Celta aquí 3-2 A no ser que Courto a la épica Y la pare Bueno, no la para De repente se pone aquí 3-2 el Celta Pues... Pues vaya Pues vaya Venga ¡Para vuestra casa! Buena jugada aquí del equipo Nada más salir Bendigo Alvaro Rodríguez Que hace el 4-2 Hola, Courto a Estaba el portero rival ahí Podrías haber sacado rápido Para intentar conseguir otro Pero bueno, da igual Se acabó el partido Ganamos 4-2 al Celta Hemos reventado al Celta La primera parte Luego la segunda Ha metido aspas Un golazo Un golazo imparable A la escuadra Con la rosca Y luego hemos hecho Un penalti ahí Que bueno No tengo yo muy claro Que eso ya ha sido penalti 4-2 Al final quedan dos de diferencia Bueno, podría haber sido Un 4-0 Sí, podría haber sido Un 4-0, tío Podría haber sido Pero bueno, no pasa nada, tío Bueno, sí, sí pasa Sí pasa Porque ya el Betis también Nos ha metido dos goles ahí Eh, rarunos Eh, basta 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 de este tipo de goles Por favor Vamos a ir ahora a la Champions Y ahora a la Champions No podemos cometer estos errores Y no nos pueden meter Estos goles de mierda Muchas gracias por su punto A ver si el equipo Se deja de tonterías Y responde Bueno, es la Champions Ahora sí voy a mirar El plan de entrenamiento Por si acaso Aunque vamos Me sorprendería Que no llegase bien Alguno de estos jugadores Nada, llegan todos bien De sobra Como era previsible Vale, pues al lío Nápoles Real Madrid Esto ya veis que no para Esto no para Y vamos de un partido a otro En Liga No sé cómo estaremos Después de esta victoria Pero entiendo que bien, ¿no? Eh, seguimos con 13 de ventaja El Barça ha ganado también su partido Bueno Vale Y nos quedará todavía Un partido más Antes de acabar este episodio Bueno, pues nada Vamos al del Nápoles Vamos a la Champions Aquí Cuidado, ¿eh? Aquí cuidado Porque Baraskelia Tiene 92 de media No sé de qué le han puesto Tanto potencial a este tío No va a ser tan bueno No va a ser tan bueno Como 92 de media No, no va a ser tanto Pero bueno Eh, Baraskelia 92 Luego Simen También tendrá Si no 90 cerca Y No sé qué más tiene por aquí En Nápoles, la verdad 91 en ataque 5 estrellas Está bastante bien Tiene un anda en la portería Zanoli Ignacio Urbán Udoguie En la defensa Hoiber Cielis Quielmas En el medio Politano Baraskelia Y Osimén Arriba Y en esta Champions ¿Qué tal? ¿Cómo están rindiendo? Bueno, tampoco están haciendo gran cosa Tres goles ha metido Osimén Dos ha metido Bicha Baraskelia Y lo veis 92 Osimén 91 Ya decía yo Y Pues no sé quién tiene Es más fuerte Merez tiene 85 Elmas 86 Hoiber 85 Chilisky 83 Kieran tiene que ser el banquillo 82 Politano No tendrá gran cosa Ignacio la defensa Bueno, 85 Tiene Adán y Ceballos Mira, esta no me la sabía Esa no me la sabía ¿Y Onana? 86 Tiene más el Prillén este que ha salido de Onana Que el propio Que el propio Onana Ah, Koke Aquí en el Con 80 de media Koke ¿Qué edad tiene Koke? 35 Está allá para retirarse Bueno, pues esto es el Nápoles Cuidado Vale, cuidado Porque tiene jugadores En muchísima calidad arriba Y nosotros Pues hombre Nosotros 11 de gala Aquí no hay ninguna duda Salimos con el 11 de gala Me llevo a Ibai Vega En lugar de Kepa Porque Kepa no va a jugar Por razones obvias Y ya está, ¿no? No hay nada más que mirar Vamos con el 11 de gala Octavos Es final, ¿eh? Cuidado Cuidado que empieza ya lo gordo Empieza la Champions de verdad Empieza la Champions de verdad Ahí vemos a los jugadores Saltando al terreno de juego Para calentar Por aquí los jugadores del Nápoles Cono Simen En esa punta de ataque Baratskelia Ahí marcado como su mejor jugador Y chicos Empieza Esto empieza octavos En final de la Champions Partido de ida En el estadio Diego Armando Maradona Nápoles Real Madrid Bueno, ahí está el mape con Rodrigo Vamos a ver Rodrigo El mano a mano Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, pues Que marca el primero Es la última de la primera parte Estamos ya fuera de tiempo Incluso La saca Davis de cabeza Vas a pitar No, vas a dejarla Apamilitao Y se acabó Cuando quieras Se acabó la primera parte Nos vamos 0-1 al descanso Hemos jugado bien Hemos marcado un gol Hemos podido hacer alguno más El Nápoles Pues apenas ha generado nada Eh, contento Muy contento Con la primera parte Que hemos hecho De visitantes Pues gol del Nápoles Eh No sé Es que es la primera vez Que llegan en todos los partidos Tío Es que de verdad Que os digo Eh Lo han hecho bien Eh, Someni le ha ganado Eh, Osime le ha ganado la espalda A Someni Y luego ya ha quedado solo Ya, ya ha marcado Que bien con Rodrigo Vámonos Ahí está el disparo de Rodrigo Para hacer el 1-2 Doblete del brasileño Que nos vuelve a poner por delante Se acabó el partido Ganamos 1-2 Al Nápoles Y nos llevamos ese golito De Rodrigo De ventaja Para el partido De vuelta Muy bien Muy fino el brasileño En este partido Con ese doblete Y creo que Hemos estado en general Bien Hemos tenido ese fallo En defensa Puntual Que ha generado La única ocasión De Nápoles en el partido Y arriba Bueno Pues hemos tenido Las nuestras Y hemos hecho goles Bueno Bien Creo que bien Podría haber sido Un mejor resultado Quizás Hombre Si Siempre se puede mejorar Pero No lo considero Un mal resultado Llevamos un gol de ventaja Y veremos que tal Que tal es la vuelta ¿Creéis que sois los favoritos? Me pregunta Yo que sé Sí Supongo que sois los favoritos ¿Alguna declaración De Rodrigo? Nada Pues ha hecho un par de goles Y ha estado realmente fino Está mirando Pensaba que se me había desgastado Aquí el joystick ¿Os sorrió la fortuna? No No De fortuna nada Ha sido una buena jugada Yud recibiendo Y encontrando ese Ese valor Al espacio Para Rodrigo Carlos Acosta A ver si te vas A ver si te vas ¿Qué pasa? Alaba Me ha defensorado mucho No jugar Sin comentarios Nada Sin comentarios Sin comentarios Felipe Cardoso Está en plena forma No sé qué Me da igual No me interesa El Felipe Cardoso Este tú No me interesa Lo más mínimo Lo que me interesa es Lo que tenemos ahora Que es Liga Y lo que tenemos después Que es la Segifinal De la Copa Contra el Betis Eso lo veremos En el siguiente episodio Pero este partido Contra la Real Sociedad Lo haremos hoy Quizá hay que rotar algo De cara a ese partido Contra el Betis Quizá Vamos a ir viendo Poco a poco Eh Real Sociedad Quiere acercarse Algo más alto de la tabla ¿Qué probabilidades tiene De ponerse a vuestro nivel? Ninguna Ninguna Si le saco 13 puntos Al Vars En la Real Sociedad Está en cuarta posición Creo Pues no sé Estaré cerca De sacarle 20 puntos ¿Qué esperas este partido? Pues Igual que hemos hecho Con el resto de equipos españoles Reventarlos Se ha acabado el tiempo Gracias Pero ni más ni menos Espero reventar a la Real Sociedad Este es el once que tiene Con un tanque cubo por ahí Eh Odriozola Simplemente menciono A los que A los que han jugado Aquí en el Real Madrid Eh Nosotros que Mira Por poco cansado que esté Voy a cambiar a los jugadores Porque Así aprovechamos Para hacer rotaciones Y porque luego viene un partido Contra el Betis Que hay que ganar sí o sí Y por lo que veo Habría que quitar a Valverde Y meter al resto Vale Vamos a poner a Javier Marquez Eh Por Valverde Somniel en el medio Ok Y luego arriba Pues jugará Álvaro Junto con Brahim y Arda Vale Adelantamos la posición De Joe Bellingham Arda por aquí Y ya lo tendríamos Me llevo a Álava Me llevo a Álava Montes podría jugar Bueno Jugar a la segunda parte Jugar a la segunda parte Y así tendrá Será titular contra el Betis Y por aquí Pues yo que sé Me llevo a Me llevo a los chavales estos Yo que sé Yo que sé Me los llevo Y a ver si juegan o no Vale Pues equipo Listo Simplemente ponerle a Álvaro Que se quede en el centro Y que se desmarque Y vamos a enfrentarnos A la Real Sociedad Con algunas rotaciones Pero vaya Que con este equipo Tenemos que ganar De sobra Jugamos en la noeta Y al lío Real Sociedad Real Madrid Estaba pensando No será capaz De tirar desde ahí Pues sí Si ha sido capaz De tirar desde ahí De meter a un auténtico Golazo Hostias Vaya golazo Tú ¿Cómo se ha metido Por ahí Eberetti Ese por banda Y Sadique Que le ha empujado Para adentro Toma ya Empate a uno al descanso Ha marcado un buen gol La Real Sociedad Estamos sufriendo Bastante Por ese lado derecho No sé si Me hace falta Un militado aquí O O un sovení O un sovení Me está faltando Claramente aquí Un jugador más contundente Que Que Javier Márquez Y que Bastoni No sé si adelantar La posición De uno de los dos Adelantar la posición Y sacarlo del campo Vale Voy a Voy a hacer esto Vamos a meter a Semenide Central Porque Sadique Está jodiendo bastante Nos está jodiendo bastante Y luego arriba Creo que Nos falta un puntito Nos falta un puntito arriba Pues se va a acabar esto Y no vamos a ganar La Real Sociedad Hemos estado secos arriba Completamente secos arriba Que vea Celebra yo Como si hubiese ganado La Champions tú Porque me han sacado Un empate Eh Nada Pues hemos estado secos arriba Si es que no hay No hay más explicación No No hemos conseguido Generar nada arriba En toda la segunda parte Pues vaya Pues vaya Creo que teníamos jugadores Para haber generado cosas Es verdad que Nuestros tres Atacantes Titulares Estaban fuera Vinicius Rodrigo Y Mbappé Pero creo que Los que estaban En el campo Tenían nivel de sobra Para generar problemas A la Real Sociedad Y no lo hemos hecho No lo hemos hecho De hecho el gol De Álvaro Rodríguez Viene de un poco Fumada de Álvaro Rodríguez En esa jugada Y ha metido un golazo Ha metido un golazo Muy bien Pero Pero si no se llega A pegar esa fumada Pues habríamos empatado Bueno Habríamos perdido Porque no habíamos hecho Nosotros Ningún gol Sorpresa Sorpresa Porque realmente En Liga ¿Cuántos puntos Habíamos perdido En Liga? Pues hasta el momento Teníamos dos derrotas Y un empate Y si yo no estoy confundido Vamos a revisarlo Pero esto había sido Todo en simulación rápida Contra la Merida Derrota En simulación rápida Contra la Liga Y el empate Pues que te la vaya a doler Fíjate tú La Real Sociedad Primer equipo que me saca Puntos en la vista táctica Fíjate tú Fíjate tú Pues nada Aquí lo vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí han actualizado El filial Uff que pinta tiene Eduardo Pinto Pero tiene 15 años Aún Este también tiene buena pinta Bruno López Bueno Alguno que tiene buena pinta Ya iremos viendo Pero el episodio de hoy Acaba aquí En el siguiente Pues en el siguiente Madre mía Cerraremos la eliminatoria Con el Nápoles También con el Betis Por esa final De la Copa del Rey En Liga Valencia Villarreal Valladolid Todos con la V Y no sé Los cuartos de Champions Que veremos cuáles son Pero todavía no los comenzaremos Nada más Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Game over